¿Qué países están calificados a los octavos de final de Qatar 2022? La fase de grupos está llegando a su fin, y ya tenemos a los primeros en definir su posición de cara a los octavos de final, luego de que Países Bajos y Senegal lograron su pase como primero y segundo respectivamente en el grupo A. En el grupo B, Inglaterra y Estados Unidos lograron salir victoriosos en sus compromisos para avanzar a la siguiente ronda como primero y segundo respectivamente. El conjunto de las barras y las estrellas se impuso en su duelo por la mínima a Irán, mientras que el conjunto de los tres leones goleó a Gales. En el grupo C, Polonia, Argentina, México y Arabia Saudita aún tienen posibilidades de clasificar. El tricolor es el que tiene el panorama más complicado, porque además de ganar, debe esperar combinación de resultados. A los otros tres les basta con ganar para amarrar su boleto. Mientras que en el grupo D, Francia está clasificada y con un empate amarra el liderato. La contienda por el boleto restante está entre Australia y Dinamarca y está muy reñida. La victoria les da el pase, aunque los oceánicos pueden conformarse con el empate y el triunfo de Francia sobre Túnez. Estos últimos tienen el pronóstico complicado, pues deben vencer a Mbappé y compañía y esperar que haya empate en el otro duelo. En el grupo E, España, Japón, Costa Rica y Alemania están en uno de los cajones más cerrados. Todas las escuadras entran en la regla. Si ganas, pasas. Si pierdes, estás fuera. En otras posibilidades, España puede empatar y aún así pasar. Costa Rica puede empatar contra Alemania, pero deben abstenerse al triunfo español. Los japoneses pasan con empate si el otro partido termina igualado, mientras que Alemania no le sirve otro marcador más que el triunfo. En el grupo F, Croacia, Bélgica y Marruecos tienen chances de avanzar. Y Canadá aún puede hacer la diablura. Croacia puede darse el lujo de empatar, pero no los colocaría como primeros. Los belgas deben de ganar, no tienen de otra. Y Marruecos puede empatar con Canadá y ser segundos en caso de que Croacia no pierda. En el grupo G, Brasil está clasificada con el gol de Casemiro. Los pentacampeones pueden empatar su duelo contra Camerún y aún así ser punta de lanza. Suiza puede empatar y calificar como segundos. Los africanos tienen el panorama más difícil, pues deben ganarle a Brasil y esperar a Suiza. En el grupo H, Portugal y CR7 ya están en la siguiente ronda. Con el liderato del grupo pueden darse la oportunidad de empatar y no quitarse del trono. Corea del Sur debe de ganar y esperar resultados. Ghana y Uruguay tienen chance de colocarse siempre y cuando logren el triunfo.